Yo sabía, creo que lo conocen, lo he cantado con Nati Natasha a leer de pocos sus canciones, Becky G y a muchísimas estrellas. Y esta canción habla un poco de ¿Por qué tengo que ser un poquito tuya nada más si quiero ser tuya para siempre? No sé si la han escuchado por ahí en sus plataformas digitales, pero en vez de tomar algo porque si no, no voy a poder cantar. Acómodame mi amor. Uli, ¿me veo bien? No, pero es que me dijo, no muevas mucho tu cola porque vas a quedar como que te tiraron un foforito. No sé cómo se dice foforito aquí. ¿Cómo se dice? Un triqui-traki. Fuego artificial en la cabeza y mira que estaba ahí y me costó ponérmela, oye. Bueno, esa canción. Vamos a ver que ustedes sabemos que vamos a ver un poquito el hipo. Dice. Un poquito tuya y no tenías ser de alguien como tú que ilumine mi camino, que sus ojos y en mi luz. Un poquito tuya solamente y en mi mente siempre estás. Si te tengo aquí en mi vida, ya no necesito más. Se las dedico. Inicia así. Un poquito tuya, ya no necesito más. Un poquito tuya. Un poquito tuya. ¡Vamos! Un poquito tuya solamente Y en mi mente siempre estás Si te tengo aquí en mi vida Ya no necesito más Un poquito tuya por ahora Después cien años más Con un beso de tu boca Con la sombra de tu amor Y me consagro ante la gente Y ante el mundo vencedor Un poquito tuya y no también Hacer de alguien como tú Que ilumine mi camino Que sus ojos sean mi luz Un poquito tuya solamente Y en mi mente siempre estás Si te tengo aquí en mi vida Ya no necesito más Un poquito tuya por ahora Quiero vivir para amarte Y entregarte a mi tiempo Mi amor y mi ser Ser lo que te mereces Y dejar mil historias En tu piel y mi piel Un poquito tuya y no también Hacer de alguien como tú Que ilumine mi camino Que sus ojos sean mi luz Un poquito tuya solamente Y en mi mente siempre estás Si te tengo aquí en mi vida Ya no necesito más Un poquito tuya por ahora Después cien años más Tienes probabilitas Hasta luego Ya no necesito más Un poquito tuya Y en la sensitivity Toda esta capacidad